Evento al que nadie querrá faltar. Y a continuación les contamos que la institución educativa Virgen María Admirable viene pasando por una serie de problemas, al no contar con personal de limpieza, el cual fue retirado por diferencias con los padres de familia. Según se señaló, esto sería a causa del descuido de la UGEL. Virgen María Admirable es una institución educativa del nivel primario que por estos días vive un verdadero problema, esto debido a la falta de personal de limpieza, trabajadores que debido a diferencias con los padres de familia fueron puestos a disposición de la UGEL Huancayo, institución que hasta el momento no ha derivado a nuevo personal. Justamente por tres puntos principales, el problema de director, el problema de infraestructura y el problema de personal de servicio. Definitivamente el señor director de la DREC se comprometió en esa movilización a solucionar los problemas. Y vean ustedes que el día de hoy estamos aquí, el día de hoy estamos aquí y no hay solución. Esto según el profesor Joel Valencia Huamán, director del plantel, se debe a la desidia de la UGEL Huancayo, quienes hasta el momento no dan una posible solución para la incorporación de nuevo personal de servicio. Hemos conversado con el director de la UGEL y con el jefe de personal. Yo vengo gestionando ya casi toda la semana para la reposición. Nos han dicho que no hay personal, no podemos de ninguna manera reponer. Pero inmediatamente entonces deben aperturarle un proceso administrativo sumario para rotar a ese personal y poner su reemplazante, porque es la única salida que podemos hacer. Una situación que día a día se viene tornando más crítica y que podría terminar con una nueva marcha de protesta por parte de los padres de familia de los más de mil alumnos que alberga esta institución educativa. ¡Gracias!